Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de daudas Tú crees en lo que se dice Que no soy hijo de don Joaquín Aun cuando fuera cierto No me importaría Ya ve Ya vio que no fue tan difícil Gracias a ustedes Señores, buenas tardes Señorita de la Roquette Vino a buscarla a don Manuel Fuentes Guerra En este momento está en el comedor Con la señorita Antonia Morales Le digo que ya regresó No, no Si vuelve a preguntar Dígale que no sabe nada de ella Sí, señor Es mejor que no hable con él Le gustaría mudarse a otro hotel Si quiere puedo arreglarlo No, no, no Sí, gracias Bueno Nos veremos pronto Gracias Es que quiero ayudarla Pero no se deja Yo le hice un pequeño préstamo En realidad Antonia no me cae mal A pesar de lo que hizo Pienso que es una buena mujer Yo también ¿Qué podemos hacer por ella? Encontrarle un trabajo Desgraciadamente yo no estoy tan metido En la sociedad de finalidad Como para ayudarla Tal vez Renato o Humberto Puedan hacer algo ¿No tienes miedo de que Matilde se noten? No pienso decírselo Antonia está sola Y no la puedo abandonar por completo Búscale marido Tú te casarías con ella ¿Yo? ¿Por qué no? Uy, mi sierramón está muy molesto contigo Y me dijo que no te haga caso en nada Es un viejo agrio y pagado de sí mismo Bueno, bueno Pero es que tú también hiciste tonterías ¡Ninguna tontería! ¡Ninguna tontería! El plan del testamento falso era brillante Lo que pasa es que don Ramón quiere lucirse entre tus ojos porque le gusta Ah, tan, tan, tan Y que hay de malo que le guste Además, desde un principio me dijiste que buscará agradarle ¿Qué piensas, convertirte en su amante? ¡Sí! Bueno, reconozco que es una jugada inteligente Pero no olvides que tú y yo compartimos un secreto Tú no eres Marie de la Roquette Tampoco me vas a sacar del negocio O si tú te vas, me voy contigo No es necesario, Delfino No todo el regimiento se marcha Un destacamento permanece de guardia en la ciudad Y puedo pedirle al general que permita que te quedes ¿Y pa' qué me quedo? ¿A poco crees que le tengo miedo a las balas? Pues deberías Todos le tenemos miedo ¿Tú también? ¿Por qué no? Solo los inconscientes y los locos no le tienen miedo Lo que cuente es saber controlarlo No, mejor me voy contigo Si me quedo, ¿qué hago? ¿Te dolió mucho lo de tu mujer? Sí Catalina apareció en un momento muy difícil de mi vida Con su ternura Su bondad y su enfermedad también me ayudó un poco a olvidarme de Matilde Por cierto ¿Ya te enteraste de los chismes? Sí ¿Y tú crees eso? ¿Que el hacendado no es hijo del viejo? ¿Que fue una mentira de su mamá? Yo suponiendo que así sea Dudo mucho que Manuel haya participado en el engaño Bueno, pero supongo que sea cierto ¿Qué hará su mujer? A los del alta esas cosas les importan mucho A lo mejor lo manda a volar No creo, Delfino De todos modos, no quiero pensar ni en ella Ni en él Pasa Gracias por venir Te encuentras aquí por los rumores Sí, Sixto me avisó Pero bueno, siéntense por favor Gracias Es algo realmente inquietante Más que inquietante es molesto Tengo el testamento de mi padre y... ¿Apareció? Sí, después de una visita extraña de Marie ¡Qué suerte! Sixto me contó lo que le dijiste Que a lo mejor Marie se lo llevó para hacer un duplicado falso Bueno, bueno, se me ocurrió, nada más ¿Por qué? ¿Sabes algo? ¿Tienes alguna sospecha? Pues... Lo que pasa es que yo podría ser un excelente literato Y como dice Humberto Tengo una imaginación muy activa, Manuel Eso es todo Muy bien También quiero pedirles un favor ¿Sí? Antonia está en una difícil situación económica Y necesita trabajo Y ni Sixto ni yo tenemos contactos aquí ¿Manuel? ¿Antonia? Después de todo lo que hizo ¿Todavía te preocupas por ella? Sí, me preocupo Entonces, pásale una pensión No quiere dinero de mí Bueno, bueno, señores ¿Y qué clase de trabajo busca? Gobernanta, ama de llaves, dama de compañía ¿Qué? Podría ser Es una mujer preparada Enzancayetado por un tiempo Llegó a la administración de las dos haciendas ¿Podría hablar con doña Anastasia Montesdeoca? Con la señora Montesde... Pásale Hay un actorio en el juzgado que quiere que firme esto de recibido Bueno, bueno, ¿nos vas a decir qué es? María impugnó el testamento Pero maldita Así es, señor Fuentes Guerra La señorita de la Roquette vino en la mañana a presentar su querella ¿En base a qué? En base a que tanto ella como su difunta madre desconocían la existencia de usted Dice que su tío Don Joaquín jamás les mencionó que tuviera un hijo natural Y se le hace extraño que no lo haya hecho Bueno, ¿y qué es lo que procede ahora? Bueno, como primer paso tendrá usted que exhibir ante este juzgado El testamento de su señor padre para luego citar a los testigos Y comprobar la autenticidad del mismo Está bien El único testigo vivo es mi padrino Don Gervasio y Benigno están muertos Pero Antonia estaba presente al momento de la firma, ¿no? Sí Y también puede identificar la firma de su padre ¿Podemos citarla como testigo a nuestro favor? Por supuesto Fuentes Guerra ya entregó el testamento al juez Si descubren que es falso, vamos a tener problemas Tal vez no Si eso sucede, lo invalidan Y se abriría otro juicio Sobre la confiabilidad de la palabra de Rosario Aranda Por supuesto que para eso el cura Tiene que haber desaparecido Canales y Garza ya deben estar llegando a Barranquillas Los mandé con varios agentes por si hay resistencia en la hacienda de Fuentes Guerra Espero que no Al fin que él esté aquí Ya que nos separamos Está bien Voy a esperar por aquí unas dos horas antes de ir por el cura De acuerdo Vámonos muchachos ¿Quiénes son? Buenas tardes Tenemos la orden de llevarnos a la señora Rosario Aranda ¿Órdenes? ¿De quién o por qué? Por un proceso judicial que se está llevando a cabo en Ciudad Trinidad ¿La quieren llevar? Ahora mismo No puede ser Mi marido no está y ustedes no tienen ningún derecho Tenemos un derecho Estas son nuestras órdenes y las vamos a cumplir Silvano Silvano ¡Déanme a Silvano! ¡Silvano! Silvano no está patrona Te pasa carrica Pero aquí estamos nosotros para los que guste y mande ¡No le metes! ¡Puede haber una matazón! Señor Estoy a sus órdenes Rosario Usted no puede No, sí puedo Pues no voy a permitirlo Esta es Procuraduría privada Y nadie puede llevarse a una persona sin el permiso del dueño ¡Nadie puede llevarse a una persona sin el permiso del dueño! ¡Representamos a la ley señora! Y ni usted ni nadie Va a intentar impedir la acción de la justicia Porque entonces vamos a disparar ¡No! ¡No de ninguna manera! No Voy por algo de ropa Usted no Por favor Jacinta Sí señora Tráiganme una muda Enseguida Por favor, la ruego Déjeme hablar con ella Dios mío, si viniera Silvano Miña, no hay nada de Dios que no venga Porque estos lo mataría Yo me voy con usted, Rosario No, no, usted tiene que quedar aquí Enfrente de la hacienda cuidando a mi nieto Pero es que tampoco puede irse sola Con estos hombres No, no me va a pasar nada Además, en Trinidad está mi hijo Ay, Rosario, ¿qué estará pasando? Calma, 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 miña, calma Calma, no me voy a tomar Lina, Lina, calma ¿Está el cura? Sí Padrecito, lo busca Adelante Buenas tardes, padre Me encontré en el camino con una pobre mujer que parece que se está muriendo ¿La digas dónde? Adelantito del pueblo Me pidió que viniera a buscarlo Que tiene algo importante que decirle ¿Quién es? No sé, no me lo dijo Bueno, si está enferma, encamizarle al doctor Aquí tenemos uno Es que, la verdad La verdad no sé si está enferma Solo me dijo que tenía miedo de morirse Que necesitaba hablar con usted Bueno, vamos ¿Por qué no la trajiste contigo? ¿Dónde la dejaste? No, es que no quiso tener tiempo No, 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 no. No, 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 no. Ay, Silvano, no lo sé, pero quiero que nos vayamos inmediatamente a Ciudad Trinidad. ¿Pero por qué se la llevaron? Hablaríamos en el camino. Ahora no hay tiempo que perder. Que preparen el coche. ¿Estaba asustada? Como si no la conociera. Rosario es mucho más fuerte que usted y yo juntos. Ande, por favor, haga lo que le dije. Si nos vamos rápido, a lo mejor la alcanzamos en el camino. Ande, Silvano. Sí, Silvano. ¿Qué pasos faltan? Ay, Dios mío. Eres tú quien sabe bien lo que es un amor real Siempre en la natura Lleno de libertad Lleno de dar Eres tú quien sabe bien lo que es amar La natura ¡Gracias!